En entrevista a la presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Migratorios del Congreso Local, Rosalía Palma López, señaló que la legislación ha trabajado de forma permanente con las instituciones correspondientes para dar cumplimiento al respeto de los derechos humanos de los migrantes en tránsito. Le pedimos que haya coordinación institucional porque estamos viendo que han sido vulnerados sus derechos en ese trayecto de los migrantes que van en el transporte conocido como La Bestia. Entonces nosotros queremos que en todos esos operativos que realice el Instituto Nacional de Migración y los que participan, que esté personal de la Comisión de Derechos Humanos de nuestro Estado de Oaxaca para que de esta manera se garanticen los derechos de los migrantes. Luego de que el tren de carga conocido como La Bestia se ha descarrilado en 11 ocasiones en el tramo ferroviario Arriaga-Chiapas-Ixtepec-Oaxaca en los últimos tres meses, la legisladora descartó que el accidente forme parte de una estrategia para evitar que los migrantes lleguen a los Estados Unidos. Son diferentes factores, factores de mantenimiento a las vías ferroviarias, mantenimiento a los propios vagones y sobre todo también el sobrepeso de los humanos que van en estos vagones. Tras las declaraciones del director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Rufino Domínguez Santos, quien en el mes de julio señaló que la entidad oaxaqueña ocupa el primer lugar en migración infantil, la diputada explicó que a través de exhortos a diversas dependencias encaminadas en el tema, se pretende evitar que las cifras de infantes que emigran ilegalmente a los Estados Unidos mermen, aunque puntualizó que este problema no es nada nuevo. Aquí es un tema de los tres órdenes de gobierno, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, cada quien debe de asumir su responsabilidad que le corresponde y al mismo tiempo yo pido, exhorto a que se trabaje coordinadamente, porque solamente de esta manera se puede abatir el rezago social que se tiene en los municipios, en las comunidades, en este caso de la Mixteca, de la Sierra Sur, Valles Centrales, que es donde más se está acentuando este fenómeno de la migración. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión